¿Qué es la vida de los abuelos y abuelas? Pues hasta ahora los encuentros de abuelos y abuelas son muy importantes. Son muy importantes porque compartimos experiencias y no nos sentimos solos. Porque a veces piensan que lo que le pasa a uno no le pasa a los demás y de esa manera compartimos esas cosas. Aceptamos mejor lo que pasa y compartimos esas experiencias, experiencias que son muy importantes. A veces oyes experiencias en otros y dices esto es lo que me está pasando a mí. Y luego pues una vez que se supera y que aceptas la situación, cuando te enteras de que tus nietos tienen discapacidad, que se pasa muy mal. Tanto los padres como los abuelos. Los abuelos también en doble medida porque sufren por los padres y también por los niños. Entonces pues realmente cuando lo aceptas pues también eres capaz luego de ayudar a otros abuelos con esos encuentros que también lo están pasando mal. De hecho pues yo he tenido esa experiencia también en los grupos. En el primero pues me he sentido muy confortada y luego en los otros pues también veo que se puede ayudar a otros abuelos nuevos que empiezan esa andadura. Gracias. 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 Gracias.